Y en la vida siempre serás Y en la vida siempre serás Eres tú, sin duda nena, la más hermosa Eres tú, la que ha llenado con mucho amor este corazón Eres tú, sin duda nena, la más hermosa Eres tú, la que ha llenado con mucho amor este corazón Tu sonrisa, tu figura, tu mirada Y ese caminar Nena hermosa, chiquilla preciosa Con tu cuerpo, tú me vuelves loco Eres tú, mi carita angelica Eres tú, la que me hace suspirar Eres tú, dueña de todo mi amor Eres tú, dueña de mi corazón Mi carita angelica Eres tú, la que me hace suspirar Eres tú, la que me hace suspirar Eres tú, la que me hace suspirar Eres tú, la que me hace suspirar